Diccionario. Arroba diccionario. La ebullición es un proceso físico en el cual un líquido se convierte en vapor al alcanzar su temperatura de ebullición, que es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala la presión externa que lo rodea. Durante la ebullición, las moléculas del líquido ganan suficiente energía térmica para superar las fuerzas de atracción que las mantienen unidas, formando burbujas de vapor que se elevan y escapan a la superficie. Este fenómeno es fundamental en diversas aplicaciones, como la cocción de alimentos, la destilación y en procesos industriales. La ebullición se puede influir por factores como la presión ambiental. Por ejemplo, a mayor altitud, la temperatura de ebullición de un líquido disminuye debido a la menor presión atmosférica.